En el estadio terminaba La vista que llevan ellos desde arriba Para ver como se siente en el helicóptero En el avión solo llego y me duele Es capaz que se sube en el helicóptero lo mismo basado Dormirse, escucha la bestia La bestia en los carros rápidos se sube y ya está dormida Solo se sienta en la cama Miren la bestia agarrado un baño y está peleando conmigo Oye no es para nadarle Y el otro Y el abendador te vea enteras ¿A cómo muchachos? El Salvador El Salvador Ahí viene el primero Diablo, diablo Diablo, diablo Diablo Un saludo Escito El Salvador Estando Sean semicolores Otra cartel Si Toca Enrique Summit Y Ahora Die industria 2 ¡Gracias! 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 Más no saben que me duele las gandaldas estar aquí. Pero es una vez al año. En este palito voy a buscar yo el otro año. Aquí vienen los caballos de alta escuela. Características de la humanidad, que son ahora 27 pies, marca 6 pies, puntual 32 pies, seguidamente ingresos a los hombres de la lata, leales siguientes. Antiguamente, a la caballería le creaban a los hombres de sus respectivos caballos, y eran quienes brindaban la movilidad, y así depintaban los blancos enemigos. Hoy en día, el caballo es solamente un círculo tradicional para recortar a los hombres de secuencias olóricas, ofrecerse a batallas atrasadoras, de gran amor a los guerreros que se desplazaban a pie. Manteniendo la tradición militar de caballería de sangre, recortando a los dragones de corazón, caballos de alta escuela, ejemplares de las fuerzas peruanas, holandesa, españoles y un cuarto de niña. ¿Qué ha pasado, pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¡Suscribete! ¿Yale! ¡Suscribete! ¡Gracias! 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 ¡V established! un de las órdenes de sus pecadores de su voluntad, esmero, inteligencia e iniciativa. Una patrulla imprimiada en el marco de la quinta base de la Comunidad Comunidad de Caballara, gracias a la anuncia que se llama, son alegrados, que uno de los ejemplos de escritas se encuentra en una casa de soya. El Comando de Fuebas Asociaciones Unidad Elegida de la Fueza Arrata de Isabel Amor. Lealtad, actuar con generada respeto a la persona humana, cómodo, origen y difícil de la dignidad del Estado, igualmente con la institución, jefes, compañeros, subordinados, directos de los cifres de la ley y de la ética. Una Fueza Arrata capaz de cumplir en toda circunstancia de asociación constitucional, que constituye un especial sujeto de la integración humana, y el mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Esos números, compañeros, policía, su corazón, validía, audacia, disciplina, lealtad a sus jefes y compañeros. para entrar el cumplimiento de la misión es lo primero necesitaremos posteriormente el ejercicio de la misión por preparación al capacitar de comando de pruebas excepcionales que se siente al grupo de operaciones especiales estas unidades están conformadas por preparación al activo capacitar para realizar diferentes acciones estáticas especiales volumen de marco inclusiones penetraciones todo en el cumplimiento lo hicieron diseñadas por el señor el señor que el sustante de la misión es preparado en esta unidad con diferentes ¡Gracias!